a la madre la verdad no te llegaba nada una noche a la mierda qué es esto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13